Hola, gracias por estar aquí de nuevo. Tengo este rectángulo tejido con una rosa. Uniendo estas piezas se puede formar una cubrecama, un mantel, cualquier proyecto que guste. Está tejida las cuatro piezas con 140 gramos. Para hacer este tejido usé este hilo omega número 10. Es 100% algodón. Cada bolita tiene 30 gramos. Este también lo tengo en mi tienda en línea, abajito ahí en la descripción del video. Les voy a dejar el enlace de la tienda para que vean el número 10, que es este, el 20, y si acaso del 30 tengo por ahí uno solamente. El gancho que voy a usar es el número 4, que es 1.25 milímetros. Tiene 54 vueltas. Esta es la base. Está tejida hacia la parte de arriba. Les voy a dar la medida. Tiene 15 pulgadas, que son 38 centímetros de largo y de ancho. Son 9 pulgadas y media, que son 24 centímetros. Tengo 84 cadenas para empezar el rectángulo. Voy a tejer un punto alto pasando 1, 2, 3, 4, 5. En la sexta cadena tejo el punto alto. Paso 1 cadena, paso 1 espacio y en el siguiente un punto alto. 1 cadena, paso 1 espacio y en el siguiente un punto alto. Y así hasta tener 40 cuadritos en la base de cadena en la primera vuelta. La segunda vuelta tengo 3 cadenas, le doy vuelta, un punto alto, un punto alto, dos cadenas, en el siguiente punto alto, medio punto, dos cadenas, un punto alto, tres cadenas, paso un punto alto y en el siguiente un punto alto. Voy a repetir este mismo espacio de dos cadenas, el medio punto, dos cadenas, un punto alto y voy a repetir este espacio de tres cadenas. Paso un punto alto y en el siguiente un punto alto. Así vamos a repetir estos dos espacios. terminando la segunda vuelta los lacitos de dos cadenas con medio punto y al final una cadena y un punto alto en la segunda cadena. Esto tiene la terminación así como la empezamos, así termina con un cuadrito al inicio de la vuelta. La tercera vuelta, tres cadenas. Cada vuelta se va a empezar y terminar de la misma forma. Tres cadenas, un punto alto, un punto alto, una cadena y un punto alto en la segunda cadena, una cadena, un punto alto, tres cadena. Estamos repitiendo este espacio. vamos a continuar con este siguiente espacio. Vamos a continuar con este siguiente espacio. Una cadena y el punto alto. Repetimos estos dos espacios, tres cadenas y dos cuadritos con una cadena de separación. Termino la vuelta tres, una cadena y un punto alto en la segunda cadena. la vuelta cuatro, tres cadenas, dos cadenas, en la segunda cadena medio punto, dos cadenas, el punto alto, una cadena y se tejen 18 cuadritos con una cadena de separación en la segunda cadena la cadena y el punto alto. 18 cuadritos y tejo seis puntos altos. Este es uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis. Ahí tenemos un total de siete puntos altos con este primer punto que se tejió. Y voy a continuar hasta terminar en este espacio con trece cuadritos. trece cuadritos. Aquí se tejen las dos cadenas, el medio punto, dos cadenas y el último cuadrito. Ahí se termina la vuelta cuatro con un punto alto en la segunda cadena. esto lo vamos a estar repitiendo los dos lacitos de dos cadenas con medio punto y en la siguiente vuelta tres cadenas. Estas dos vueltas en todo lo largo del rectángulo que se va a tejer y este cuadrito de igual forma se va a estar repitiendo ya sea al inicio o a la terminación de cada vuelta que es lo mismo que tenemos en este lado. la vuelta cinco voy a tejer catorce cuadros catorce cuadros nueve puntos altos contando este primer punto ahí tengo dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve y terminamos la vuelta cinco con dieciséis cuadros y terminé la vuelta cinco con dieciséis cuadros empiezo la vuelta seis y tejo quince cuadros la vuelta seis con quince cuadros siete puntos altos contando este primer punto alto aquí tengo dos aquí tengo dos cuatro cinco seis y siete y terminó y terminó con una cadena y un punto alto para tener al final de la vuelta seis 16 cuadros 16 cuadros terminé la vuelta seis con dieciséis cuadritos empiezo la vuelta siete con dieciocho cuadritos cinco puntos altos cinco puntos altos y terminé la vuelta siete con catorce cuadritos y empiezo la vuelta ocho con catorce cuadritos cinco cinco puntos altos ahí tengo dos tres tres cuatro y cinco una cadena y el punto alto para tener al final de la vuelta ocho dieciocho cuadros terminé la vuelta ocho con dieciocho cuadritos empiezo la nueve con diecinueve cuadros y voy a tejer cinco puntos altos y enseguida trece cuadros terminé la vuelta nueve con trece cuadritos y empiezo la vuelta diez con trece cuadritos aquí termino los últimos dos y los cinco puntos altos y diecinueve cuadritos y diecinueve cuadritos en la vuelta diez terminé la vuelta diez con diecinueve cuadritos y diecinueve cuadritos que es esta vuelta y empiezo la vuelta once con nueve cuadritos y trece puntos altos aquí tengo dos tres cuatro cuatro cinco cinco seis siete siete ocho nueve 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 doce doce trece trece puntos altos cuatro cuadros siete siete puntos altos una cadena un punto alto aquí tenemos un cuadrito dos puntos altos y tenemos tres en total y nos quedan diez cuadritos que se van a tejer para terminar la vuelta once termine la vuelta anterior que es la once con diez cuadritos y empiezo la vuelta doce con nueve cuadritos cinco puntos altos cinco puntos altos aquí tengo uno dos tres cuatro cinco una cadena un punto alto dos puntos altos una cadena paso un espacio un punto alto dos puntos altos tres cuadritos aquí tengo uno dos tres 17 puntos altos tengo dos tres 16 y 17 y terminamos con ocho cuadritos en la vuelta doce terminé la vuelta doce con ocho cuadritos es la vuelta anterior y empecé la vuelta trece con siete cuadritos 21 punto alto una cadena un punto alto una cadena y un punto alto dos puntos altos una cadena cinco cinco puntos altos y terminamos la vuelta trece con once cuadritos terminé la vuelta trece que es la anterior con once cuadritos y empiezo la vuelta catorce con seis cuadros aquí están siete puntos altos una cadena un punto alto dos puntos altos una cadena dos puntos altos dos puntos altos una cadena dos puntos altos dos puntos altos dos puntos altos aquí ya tengo dos aquí ya tengo dos nueve una cadena una cadena 11 puntos altos aquí tengo uno uno dos tres 11 y seis cuadritos para terminar la vuelta catorce terminé la vuelta catorce que es la anterior con seis cuadritos y empiezo la quince con seis cuadritos dos dos puntos altos una cadena paso un punto once puntos altos aquí están los once puntos altos una cadena un punto alto una cadena un punto alto una cadena un punto alto una cadena y un punto alto ahí tenemos cuatro cuadritos dos puntos altos una cadena una cadena aquí están los once puntos altos cuatro cuadritos tres puntos altos tres cuadritos me falta uno dos puntos altos uno una cadena un punto alto aquí vamos a tener trece puntos altos en total tengo tres trece y cinco cuadritos y cinco cuadritos para terminar la vuelta quince terminé la vuelta quince con cinco cuadritos que es la vuelta anterior y empecé y empecé la vuelta dieciséis con cinco cuadritos tres puntos altos una cadena siete puntos altos dos cuadritos cinco puntos altos tres cuadritos y aquí tenemos dos cuatro seis ocho diez doce catorce diecisiete puntos altos y el resto que son con nueve cuadritos en la vuelta dieciséis la vuelta diecisiete aquí tengo dos cuatro seis ocho diez cuadritos y aquí tenemos trece puntos altos cuatro cuadritos tres puntos altos y el resto que son dos cuatro seis ocho diez doce trece cuadritos para terminar la vuelta diecisiete la vuelta dieciocho aquí tengo dos cuatro seis ocho diez doce trece cuadritos y tenemos cinco puntos altos y el resto de cuadritos que son dos cuatro seis ocho diez doce catorce dieciséis dieciocho diecinueve cuadritos en la vuelta dieciocho la vuelta diecinueve aquí tengo dos cuatro seis ocho diez doce catorce dieciséis dieciocho cuadritos tres tres puntos altos una cadena tres puntos altos una cadena y tengo dos cuatro seis ocho nueve puntos altos y dos cuatro seis ocho cuadritos en la vuelta diecinueve la vuelta veinte son dos cuatro seis ocho cuadros dos cuatro seis nueve puntos altos una cadena tres puntos altos una cadena un punto alto una cadena tres puntos altos y tenemos el resto de la vuelta veinte con dos cuatro seis ocho diez doce catorce dieciséis diecisiete cuadritos la vuelta veinte la vuelta veintiuno son dos cuatro seis ocho diez doce catorce dieciséis cuadritos tres tres altos cuatro cuadros tres puntos altos una cadena y dos cuatro seis nueve puntos altos siete cuadritos para terminar la vuelta veintiuno la vuelta veintidós tengo dos cuadros tres puntos altos cuatro cuadros y aquí tenemos siete puntos altos una cadena y cinco puntos altos cinco cuadritos tres puntos altos cuatro cuadros aquí tenemos dos cuatro seis nueve puntos altos tres cuadros tres puntos altos y tres cuadros esta es la vuelta veintidós la vuelta veintitrés tres cuadros tres puntos altos una cadena y aquí tenemos quince puntos altos dos cuadros tres puntos altos y aquí tengo seis cuadritos siete puntos altos una cadena siete puntos altos dos cuadros tres puntos altos y al final tres cuadros la vuelta veintitrés la vuelta veinticuatro tres cuadros 11 puntos altos una cadena nueve puntos altos y aquí tengo seis cuadros siete puntos altos una cadena y enseguida 17 puntos altos y al final tres cuadros en la vuelta veinticuatro en la vuelta veinticinco tres cuadros siete puntos altos cinco cuadros tres puntos altos dos cuadros tres puntos altos y aquí son dos cuatro seis siete cuadros y en puntos altos tenemos en seguida dos cuatro seis ocho diez doce catorce dieciséis diecinueve puntos altos y al final tres cuadros en la vuelta veinticinco en la vuelta veintiséis tengo cuatro cuadros quince puntos altos y aquí tengo dos cuatro seis ocho cuadritos tres puntos altos tres cuadros dos cuatro seis ocho diez doce quince puntos altos y aquí al final son cuatro cuadros estamos en la vuelta veintiséis la vuelta veintisiete aquí tengo cinco cuadros trece puntos altos tres cuadros cinco puntos altos dos cuadros siete puntos altos y el resto que son trece cuadritos al final de la vuelta veintisiete en la vuelta veintiocho tengo dos cuatro seis ocho diez doce cuadritos y puntos altos y puntos trece puntos altos seis cuadritos y nueve puntos altos y al final seis cuadritos en la vuelta veintiocho la vuelta veintinueve tengo dos cuadritos nueve puntos altos cinco cuadritos nueve puntos altos una cadena once once puntos altos una cadena cinco puntos altos y el resto son dos cuatro seis ocho diez cuadritos en la vuelta veintinueve en el siguiente video vamos a seguir tejiendo la vuelta treinta falta menos de la mitad para terminarlo allá los espero gracias por ver esta primer parte